Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con la entrevistada del día. Vamos a hablar de participación ciudadana del Servicio de Salud de Osorno y su profesional referente, Rosario Quesada Carmona, quien nos visita. Bienvenida a Inet Televisión. Muchas gracias. Cuéntanos respecto de la función de este departamento de participación ciudadana del Servicio de Salud de Osorno. Bien, el subdepartamento de participación ciudadana es la cara de entrada comunitaria que tenemos en salud. Aquí engloban las distintas unidades que tienen que ver con promoción de la salud, todo lo que es satisfacción usuaria de nuestros pacientes en salud, participación ciudadana y lo que es salud intercultural. Cuéntanos, el Servicio de Salud ha logrado configurar una red de organizaciones bajo el área del Consejo de la Sociedad Civil a nivel provincial. ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad y cómo interactúan justamente ellos? Bueno, nosotros tenemos una red compuesta por dos consejos asesores provinciales y en cada establecimiento de salud de atención primaria, comité de salud rural y hospitales, nosotros tenemos a la comunidad organizada, los cuales se llaman Consejos de Desarrollo en Salud. ¿Ya? La participación, el nivel de participación que tiene la comunidad en salud es una participación vinculante que se encuentra inserta en todas las estrategias o las etapas de planificación, ejecución y evaluación dentro de la ejecución de los programas en general. ¿Y hay participación de verdad de la ciudadanía? Exactamente, la comunidad se siente involucrada, ellos hasta certifican nuestras estrategias, nuestros compromisos de gestión que tenemos con el ministerio, participan en la agenda de salud local, provincial y nacional. Hoy en día la comunidad se encuentra organizada también en contexto ministerial. Los Consejos de Desarrollo en Salud tienen su directriz, es directiva, gente que las lidera, ¿no? Exactamente, estas son organizaciones funcionales, tienen su personalidad jurídica, nosotros apuntamos a la participación autónoma ya, ellos toman sus propias decisiones, tienen su postulación a proyectos y nos colaboran activamente en acciones para mejorar la satisfacción, la atención del usuario en nuestro establecimiento de salud. Ello ha fortalecido entonces la labor del mismo servicio, me imagino. Exactamente. Ahora, la gente se siente partícipe, el paciente común y corriente, por ejemplo, ¿cómo lo pueden lograr involucrar a estos mismos Consejos de Desarrollo en Salud? ¿Ellas mismas los invitan, los integrantes o el mismo servicio? Bueno, cada Consejo de Desarrollo en Salud tiene su plan de trabajo y dentro de esto existe la representatividad de cada sector. Por ejemplo, Pampa Alegre están todas las organizaciones que engloban ese sector, juntas de vecinos, programa adulto mayor, juventud, y entre todos se crea este gran plan y se abarcan a todas las organizaciones del sector y se hace una planificación que englobe y socialice y se vaya difundiendo durante el año para integrar en las diferentes acciones también al usuario. Se realizan acciones en las salas de espera, los Consejos de Desarrollo también han desarrollado funciones en los servicios de urgencia. Muchas veces podemos ver un claro ejemplo de esto, los voluntariados en salud que existen en el Hospital Base de Osorno. Hoy en día, nuestras usuarias, nuestras voluntarias, aparte de estar arriba en toda la parte clínica, que es una labor voluntaria que muchas veces el usuario, el ciudadano común no puede ver, y ellas se encuentran también insertas en el servicio de urgencia. Como asistiendo a los pacientes, a los familiares. Asistiendo a los pacientes, entregando información sobre la atención y evaluando también los procesos para nosotros poder apuntar hacia una mejora sobre estos planes de trabajo que ellos tienen en sus respectivos servicios. Por ejemplo, yo tengo un familiar paciente internado y a veces no tengo mucha información, puedo recurrir a estos mismos consejos, a sus dirigentes. Ellos me van a ayudar, los voluntarios, voluntarias. Exactamente. Bueno, ellos igual siempre están trabajando en constante capacitación hacia la comunidad perteneciente del sector. Trabajamos harta difusión, parte de las dinámicas de fortalecimiento que hemos desarrollado. Cada Consejo de Desarrollo tiene hoy en día su pendón, su logo. No hay invitación que no se haga conjunta con la autoridad del establecimiento de salud y con el Consejo de Desarrollo o la organización local. La idea es que hoy en día ya cada sector va identificando a su organización y se hace parte de esto y son una ventana de entrada más del área comunitaria. Porque es tan válido para nosotros que la persona se acerque a lo que son las OIRS, las oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias. Y felicitaciones. Y también que se acerque a la organización, a la directiva, así como también se hace con estos consejos provinciales que tenemos en salud. ¿Por qué existen dos consejos diferentes? ¿Salud? ¿Desarrollo y salud? Sí. En realidad esa es una característica a nivel local que tenemos como provincia y en realidad con esto igual fuimos pioneros a nivel nacional. ¿Por qué? Ya que estos consejos de la sociedad civil a nivel provincial fueron creados más o menos los provinciales del año 2011-2012. Y cuando nosotros hicimos toda esta difusión a través de la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, las comunidades, los pueblos originales de nuestra provincia solicitaron ellos participar en salud, ya trabajar la transversalización en los programas, pero teniendo un consejo que tenga 100% pertinencia. Y nosotros como es una acción de participación comunitaria, se entregó este espacio y la dirección de servicio tiene dos consejos asesores. Uno, 100% con pertinencia cultural, donde están representantes de todos los territorios de la provincia, más las autoridades ancestrales que también existen acá. Cuando ellos necesitan consultar temáticas que ameritan una decisión, también los apulmen de la provincia participan en estas actividades. Y el otro consejo es la representatividad provincial de un representante de cada consejo de desarrollo de los que hablábamos que existen también en la provincia de Osorno. Es ahí donde se toman decisiones, se planifica en conjunto, se lleva un plan de trabajo provincial de participación ciudadana, se ejecuta, se evalúa y se planifica con la comunidad. ¿Se ha abierto la participación a otros grupos? Efectivamente nosotros estamos constantemente actualizando nuestra planificación, nuestra intervención y nosotros últimamente tenemos harto trabajo activo con el tema de los migrantes, adulto mayor, sobre todo este tema del trabajo intersectorial que hacemos, de hacer que el Estado se comprometa, de crear políticas públicas en conjunto con las instituciones. Hoy en día el funcionario de salud ya no trabaja tan aislado, el encargado de programa, a lo mejor con la colega de esa institución, hoy en día nosotros estamos creando acciones para mejorar la satisfacción del usuario a través de las instituciones. Y obviamente nosotros con el tema de migración estamos trabajando con el intersector, con investigaciones, desde la gobernación tenemos un trabajo bien fuerte para mejorar el tema de la atención en los establecimientos y medidas conjuntas. También es importante mencionar que ellos fueron parte, ellos y ellas, digo, de los migrantes, fueron parte del aniversario este año del Servicio de Salud. Nosotros tuvimos una actividad para empezar a trabajar esta sensibilidad que existe para ir de a poco manejando el idioma de los migrantes. ¿Integrarlos a los migrantes? En general, claro, de diferentes países y tuvimos una amplia convocatoria con ellos y ellas y se sintieron parte de esta integración desde los funcionarios, los equipos y los directivos en salud. ¿Jóvenes, adultos mayores, diversidad sexual? Los adultos mayores. Nosotros hoy en día también tenemos un Consejo Provincial de Adolescentes en Salud ya que lo hemos ido conformando de a poco. Hoy en día la mayoría de las comunas tienen su representatividad, trabajan con el ciclo de infancia y adolescencia de lo que es salud y se reúnen en forma mensual. También tienen su propio plan de trabajo e idean estrategias de acogida en que los jóvenes puedan opinar respecto a cómo quieren ser atendidos en nuestro sistema. Los adultos mayores también, agregar, nos encontramos hoy en día desarrollando un proyecto en el sector de Rahué Alto, en donde en conjunto con alumnos del área social de la Universidad de Los Lagos nosotros estamos trabajando en la difusión de la atención primaria de la salud, un poco sensibilizando todo lo que es el valor social de la atención de los usuarios y esto también difundiendo los derechos que tienen los usuarios con el tema de sus medicamentos. La idea es que se responsabilicen y conozcan sus medicamentos y se sientan parte de esto y acercándolos y acompañándonos también en sus horas de atención. Mientras mayor participación, mucho mejor para ustedes. Exactamente. Nosotros, me interesaría poder destacar la voluntad y el avance que se ha logrado en estos últimos tres años respecto a la participación, el enfoque de territorio que tiene salud. Podemos dar un claro ejemplo de que nos enorgullece mucho los hospitales interculturales que nosotros estamos, que es parte de este plan de gobierno, parte de los 12 hospitales que hay que entregar de aquí a fin de año. Nosotros esos proyectos los trabajamos desde el diseño con la comunidad y ahora estamos en la etapa de todo lo que es el modelo de atención en conjunto con la comunidad, los funcionarios y los directivos. La idea es que desde la cartera de servicio hasta el recurso humano que nosotros estamos trabajando tenga este componente de enfoque territorial y comunitario. ¿Qué actividades tienen ya programadas para este segundo semestre? Bueno, nosotros ya estamos prácticamente finalizando la etapa de diálogos comunales en salud que son una instancia en que cada Consejo de Desarrollo, en conjunto con el equipo de salud local crean su actividad para diagnosticar necesidades en salud, las cuales se insertan en la planificación de cada establecimiento el año que viene. Este año nosotros estamos trabajando en la temática del valor social en la atención que viene desde el Congreso de Atención Primaria de Salud que se hizo en Santiago. La idea es sensibilizar el tema de la atención. A lo mejor esta vez siempre estamos diagnosticando la parte clínica, que a lo mejor faltan más médicos, que no hay especialistas, que a lo mejor el tiempo de espera de las urgencias ya, que muchas veces pasa por desinformación también del usuario. Pero esta vez queremos trabajar y diagnosticar, tener un documento provincial en que los usuarios nos puedan comentar cómo quieren desde la comunidad ser atendidos, desde la parte sensible. Y nosotros todo eso lo vamos a finalizar con un diálogo provincial que es el día 12 de octubre y vamos a estar trabajándolo en conjunto con todas estas organizaciones de salud y nuestros consejos asesores provinciales. Para finalizar, ¿quieres hacer una invitación? Sí, la verdad que nosotros estamos también en el mes de agosto, es el mes del corazón, ya que le llamamos en salud. Aparte de hartas actividades que desarrollan los diferentes equipos de los establecimientos, nosotros vamos a cerrar este mes del corazón con una gran bailetón que la vamos a tener en conjunto en el Consejo de Adolescentes en Salud, que va a ser este sábado 9 de septiembre, en el gimnasio del Liceo Comercial de acá de Osorno. Esa actividad está abierta a toda la comunidad, la idea es que se empapen con el tema de salud, vamos a tener informativos y que vayan a bailar en torno al cuidado del corazón. Zumba, concurso, regalos y muchas sorpresas desde las 3 de la tarde ahí en el Instituto Comercial de Calle Los Carreras con Bullness, la ciudad de Osorno. Rosario, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Agradecemos la presencia entonces en los estudios de Inet Televisión de la profesional referente del Departamento de Participación Ciudadana, Servicios Saludos, Osorno, Rosario y Quesada Carmona. Vamos a una pausa, de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.